Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Vamos a partir regalando licencias originales del legendario y tan pedido Carbridge. Así que atento al enlace que vas a tener en la descripción de este video para que puedas estar instalando este tweak solamente con el jailbreak para que instales las aplicaciones que tú quieras allí en tu dispositivo con Carplay. Y también hay otro sorteazo de todo lo que es esta aplicación para estar grabando las llamadas que tú quieras de cualquier aplicación, lo puedes estar consiguiendo y obviamente gracias al jailbreak. Ahora sí, vamos a estar hablando de este exploit que ya, bueno, esta imagen ya va para la broma colocando a Steve Jobs del KFD. Hace unos días atrás hablábamos de este desarrollador que vino a generar realmente un terremoto en toda la comunidad del jailbreak con la liberación de dos exploits que tienen la posibilidad de estar leyendo y escribiendo allí en el kernel que es muy importante para estar construyendo un jailbreak por eso mismo se hizo todo un video informativo y lo que vas a ver a continuación es como una parte 2 todo lo que ha ocurrido después de este video. Así que si no has visto este que está en pantalla tiene que ver ese y luego está regresando a este noticiero. Lo que se sabe es que OPA334 el creador del último jailbreak que se estuvo liberando, el de Dopamine obviamente él también entregó su opinión con todo lo que es el KFD y él dice que si bien se puede estar realizando varios cambios como los que vamos a estar viendo a continuación todavía con todo esto no podemos estar consiguiendo un jailbreak porque se necesitan allí otras piezas que ser descifradas, encontradas y que otras personas las estén liberando para que podamos disfrutar finalmente de un jailbreak pero con todo lo que tenemos ahora OPA334 no se quedó quieto sino que empezó a trabajar con este exploit con el del KFD empezó a hacer algunas pruebas y también realizó algunas liberaciones y acá donde tengo que admitir que me gustó ver esto en la comunidad porque viene Pou Pou hace la liberación de KFD viene OPA334 también allí hace lo suyo y luego aparece White Forever que es otro desarrollador el cual también estuvo allí manipulando este exploit para luego estar realizando algunas liberaciones que sin duda lo que muestran ahora es que todo el progreso que se ha conseguido es como un 40% del jailbreak lo que tenemos hasta ahora entonces no podemos desechar este exploit del KFD diciendo que no sirve para nada porque sin duda tiene un potencial bastante amplio de hecho es lo que te voy a mostrar ahora porque ha permitido realizar varios cambios en el dispositivo estar como en cierta forma instalando tweaks de Cydia sin la necesidad de tener hecho el jailbreak en el dispositivo del primero que te voy a estar hablando es de este desarrollador el cual ya hizo la liberación de una aplicación que te permite estar cambiando el tipo de letra en iOS la tipografía la fuente ya la puedes estar modificando tal como antes lo podíamos estar haciendo hasta iOS 16.1.2 gracias al exploit del Mac Dirty Cow ahora con el exploit del KFD podemos estar haciendo hasta iOS 17 la Beta 1 y hasta iOS 16.6 Beta 1 también podemos estar viendo este otro desarrollador el cual ya lleva tiempo trabajando en una aplicación que es la que estás viendo acá en pantalla esta recibe el nombre de Misaka la puedes estar obteniendo de forma gratuita en el Discord que te voy a estar dejando en la descripción de este video y puedes estar realizando muchísimos cambios estar cambiando allí el logo del RedSprint estar cambiando allí el centro de control puedes estar realizando modificaciones a los módulos en el centro de control y estar cambiando por ejemplo allí el icono del candado en los dispositivos con Face ID varios de estos cambios se pueden estar viendo acá en ejecución mira nada más acá en la pantalla de bloqueo cómo han cambiado los controles allí del reproductor y también aquí en el centro de control y eso no es todo sino que también podemos ver algunas animaciones que se han añadido mira que no aparece allí el candado de los dispositivos que tienen Face ID también podemos estar añadiendo nuevas tipografías para estar modificando allí la pantalla de bloqueo en nuestros equipos y ya para jugar simplemente para estar viendo el potencial de esta herramienta también estuvo cambiando todos los íconos ahí los números cuando uno ingresa el código numérico para desbloquear el dispositivo y una función que le gusta a muchas personas a mí también tengo que admitirlo es poder activar la isla dinámica en equipos que no son los iPhone 14 Pro y esto lo puedes estar consiguiendo si bien hasta iOS 16.1.2 con el exploit del Magnetic Cow ahora con el KFD podemos estarlo haciendo como te decía recién hasta iOS 17 Beta 1 y hasta iOS 16.6 también la Beta 1 otra cosa que también se ha conseguido por White Forever es la posibilidad de estar cambiando la resolución de la pantalla de tu dispositivo si quieres estar ocupando la del último iPhone 14 Pro Max lo puedes estar consiguiendo incluso en el equipo más viejo que es compatible ya sea con iOS 16 o con iOS 17 y ahora una tercera herramienta liberada es la de Generic Coding el cual estuvo compartiendo Potion y ahí podemos ver KFD que es lo que hace esta herramienta bueno a diferencia de Misaka esto como simplemente activar y desactivar y ahora una cuarta herramienta tenemos a Source Location que tengo que admitir que es una de las que se ve más maduras en comparación con todas las que se han visto y recibe el nombre de Picasso tal como lo podemos ver acá tiene varias opciones en realidad es muy completa habría que estar diciendo que esta como que engloba encierra todo lo que he visto anteriormente en este video pero solamente en una aplicación y obviamente con funciones que vienen a ser incluso exclusivas tenemos a un desarrollador que se ha esforzado bastante e incluso te da la opción de estar creando tus propios tweaks lo que hay que tener presente es que todas las otras aplicaciones eran gratuitas Picasso tiene un valor de 6 dólares ok es un pago y de por vida pero al menos te permite realizar todos los cambios acá que estás viendo en pantalla pero sin duda hay una aplicación que se va a esforzar por entregarte todo esto y ya lo está haciendo pero sin pagar de forma gratuita y es acá donde entra Lemmy Lames el cual ya lo hemos visto en el pasado cierto él es el desarrollador de Kowa Ponga y ahora ha liberado esta aplicación Chicken Butt que bueno en realidad está cambiando el nombre al parecer como él muestra en su cuenta de Twitter pero ya tenemos acá la versión 1.1 bueno la versión 1.0 ya realizaba varios cambios como podemos ver acá en el dock estar ocultando el homebar estar ocultando allí el fondo de las carpetas estar cambiando el icono del candado todo lo que son las letras el código numérico allí en el lock screen y acá es donde él coloca algo que sin duda llama la atención de varias personas la posibilidad de estar encontrando y descargando temas allí para todo lo que es tu dispositivo también trae otras herramientas como la posibilidad de estar cambiando las tipografías las fuentes y estar modificando también allí la aplicación de los ajustes de hecho en su última actualización estuvo añadiendo todo lo que es la activación de la isla dinámica los gestos del iPhone X y en realidad todos los cambios que realizaba como Abonga con el exploit del Mac Dirty Cow ahora con el KFD ahora si tú quieres tutoriales de estas herramientas bueno dímelo con tu like y con tu comentario para yo saber claramente cuál es el contenido que quieres estar disfrutando y finalmente sacar del aburrimiento tu dispositivo que se encuentra en la última de las versiones de iOS 16 incluso en las betas de iOS 17 y atento porque lo más probable es que este fin de semana se venga otro directo porque con todo lo que se ha hecho el potencial del KFD las cosas que se han liberado ya estoy tentado en estar perdiendo el Jailbreak de mi dispositivo estar subiendo y esperando quizás hasta cuándo pero es un análisis una reflexión que voy a estar haciendo ahí en vivo así que atento para que nos encontremos el sábado acá en el canal y cualquier otra novedad tú ya sabes que te la voy a estar compartiendo porque subo todas las semanas contenido relacionado con el Jailbreak en este canal y eso sería todo por esta ocasión se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica Chile te espero esta semana con otro video ah recuerda sorteazo de Carbage y también de la posibilidad de grabar la llamada que tú desees chao chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.